sean bienvenidos a este nuevo canal, a un nuevo video en gogoland y de hecho es uno de los primeros como se puede observar bueno, hoy voy a jugar algo que se llama The Killer y prácticamente está basado en un juego de supervivencia pues por lo que me estoy informando del juego, aparentemente toca escapar, toca escapar de este viejo, de este señor de la sierra que pues, no sé, llamémoslo Jason ¿sí? no vamos a decir si un porqué alguien sin nombre, pues no es nadie, literalmente no hay personas que no tengan nombres bueno, entonces vamos a darle play y ya, entonces aquí podemos ver un modo fácil otro modo fácil uno normal el premium el hard bueno, hay dos hard y hay uno insane que no sé qué será insane o sea, insane, no sé, me suena como o sea, traduciéndolo así, re mal al español será como insano, ¿sí? o sea, que no tiene nada sano y hay un modo fantasma, ¿sí? o sea yo creo que el modo fantasma en este juego sería como que Jason no te puede ver, ¿sí? que Jason no te puede hacer nada sí, bueno, entonces vamos a entrar al modo fácil pues miremos de qué trata bueno, aquí hay un mensaje en inglés pues, no sé para qué traducirlo y si lo necesitamos, pues lo traduzco más tarde, ¿sí? pero pues bueno, vamos aquí donde dice toca para continuar y aparecemos como en una sala de estar, ¿sí? entonces, bueno, aquí hay unas cuantas velas eh, a ver me apareció una manito acá a ver a ver, no hay nada bueno entonces, eh, nunca había jugado esto en mi vida, de hecho me lo recomendaron pero no sé muy bien qué es lo que hay que hacer supongo que son esos eh, es que toca no dejarse escapar del viejo bueno eh, se cerró la puerta bueno, entonces ok también me dijeron que cuando el corazón aparece eh, así como está acá significa que pues que Jason está cerca, ¿sí? bueno, el Jason porque pues no sé el nombre bueno y esta flechita que aparece aquí abajo es para saber que pues en qué dirección está el Jason, ¿sí? pero pues bueno, ahorita el corazón está al 100 o sea nada no hay nada que hacer espero que no nos encuentre, ¿sí? porque tengo entendido que tenemos tres vías o dos o una no me acuerdo muy bien pero pues bueno esperemos a que se vaya el Jason y pues vamos a ver qué secreto nos esconde esta casa ¿qué hay que hacer? porque no tengo ni idea si en serio si ustedes los que están viendo este vídeo si ya vieron o ya han jugado el juego este este video este juego de terror dígame qué hay que hacer y pues así pues pasarnos el juego es todo porque pues en serio no tengo ni la menor idea de qué hay que hacer bueno ok uy, uy qué, 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 qué bueno cubimos como una especie de gato y se nos llenó la cara de cucarachas qué asco, bro qué asco bueno, ok el Jason está cerca pero no sé por dónde estará mejor me escondo aquí en esta pieza bueno, no hay nada vamos bueno si vieron que se pudo coger el gato ese gato verde como amarillo dijo que era uno de tres o sea, decir que se pueden coger más gatos pero no sé dónde encontrarlos ay, qué es eso bueno aparentemente aquí está la esposa de nuestro Jason por por alguna mar alguna razón amarrada pero pues bueno bueno la idea es buscar todos los gatos creo que son cuatro o cinco gatos no sé muy bien no alcancé a mirar pero pues bueno a ver ok, creo que sí aquí se pueden esconder entonces creo que tengo que encontrar los gatos pero después no sé qué qué más toca hacer sí bueno aquí podemos ver a Jason con sus hermosos ojos brillantes ok se nos quedó viendo por alguna razón se nos quedó viendo pero bueno vete a lavar los platos Jason creo que como la esposa está ahí sentada relajada pienso que Jason está es como el sirviente de su esposa sí porque la esposa está relajada sentada tranquila y Jason tiene que hacer todo cuidar la casa sí entonces para mí que Jason aquí es desempleo doméstico pero lo hace re mal porque mira tiene las paredes pintadas con la estrella o sea el man grafitea las paredes y la esposa ni se da cuenta por estar sentada pero pues bueno dice que está cerca Dios ok ok otro gato otro gato bien bien ok si ves dos de tres ahí decía dos de tres que habrá arriba bueno y como fotos de de como de los nietos creería yo ok ok mejor me vuelvo a esconder acá porque si no este Jason nos mata bueno ok si está cerca pero pues bueno no creo que pase a mayores bueno mientras iba el Jason quería decir eso es una cosa que si este tipo de videos pues necesito que me digan en los comentarios si pues porque es la primera vez que pues que estoy haciendo eso y no sé si esto es de su agrado si pues si esto no les gusta pues me gustaría saber que puedo mover en los videos y pues así podernos divertirnos todos bueno otra estrella que le pasa a este Jason con las estrellas ok hay una trampa de oso a ver otro a ver que es por acá ok otro gato a ver más botellas bueno como es el gato a ver que nos dice ok encuentra la llave bueno creería yo que pues para encontrar la llave tengo que buscar en todos los cajones que posee en toda la casa dios 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 han visto a Jason Jason viene por mi la apuesta que me va a matar me va a pegar una cortada por esa sierra no va a quedar ni el mínimo rastro de mi bueno y viene por favor Jason que no no me mate Jason eso vete vete chao chao que no te necesitamos chao bueno mientras yo si este video tiene mucho apoyo voy a sacar la segunda parte donde vamos a tratar de pasar el juego y tratar tratar de salir pues de la casa vamos a tratar de avanzar eso depende de usted del apoyo que me leen al video yo se tengo muy claro pues que el apoyo no va a ser grande si pues por lo que primero estoy iniciando y todavía me estoy adaptando al medio si pero pues me gustaría generar un mini apoyo si o sea como un avance pues para yo poder como como empezar así como que más quiero o sea yo a mi me gustaría sacar el segundo capítulo de esto porque sé lo que me interesa como pasar este juego aunque pues no lo sepa jugar pues me parece interesante y está muy divertido bueno no encuentro la llave donde estará la llave bueno lo que les digo tenemos que escapar y se inicia el generador si pero no sé no tengo ni la menor idea de donde está ese generador y más primero necesitamos encontrar la llave si aunque eso no está cerca me parece subir la puerta de atrás abrirse y pues eso es demasiado malo si bueno ya eso nos ha matado por suerte porque no la hemos pasado como unas gallinas escondiéndonos pero pues es que yo no sé qué hacer no es mi culpa que yo esté en esta situación si bueno salgamos de aquí y a buscar la llave que no tengo ni la menor idea de donde estará pero pues vamos a buscarla así Jason nos metas a cierra por donde no tenemos hueco bueno a ver aquí ya habíamos estado aquí no aquí es donde habíamos encontrado como el gato ese bueno aquí hay como un cofre no hay nada en el cofre pero pues necesitamos encontrar la llave aunque este tipo otra vez gritó yo mejor me expondo entonces yo creo que en el cofre que hay ahí deben haber más cosas así como más yo creo que o sea yo creo cuando uno muera la llave debe aparecer o algo porque es que no sé dónde más habrá cajones pero yo sé que la llave debe estar en algún cajón o qué tal que la llave esté donde nosotros aparecemos nadie no lo sé sí pero pues este es el juego así que pues sigamos buscando la llave sí me refiero a estos cajones sí pues y aparentemente no tienen nada pero pues ahí en algunos de esos cajones podría estar la llave que buscamos ok ay dios me asusté con ese maniquí bueno ok 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 yo mejor cierro acá no se puede cerrar casa más rara bueno no no encuentro las llaves que me piden pero pues es que no sé dónde más buscar no sé dónde más no sé dónde hay más cajones pero pues bueno sigo buscando el cajón y este man está cerca pero no sé dónde estará listo ya viene o sea yo pienso que o está en algunos de los cajones o va a estar cerca la viejita la anciana pero qué pero si me escondí no 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 corre 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 no la música que ponen ahí para ambientar bueno bueno este ok no se puede usar pero este debe ser el generador que me piden este es el generador que me piden pues para poder salir para poder activar la puerta la llave debe ser para abrirla o quien sabe bueno vamos a buscar la llave cerca de la abuela así la abuela haga un ruido que el esposo se lo pueda soportar que se rompan todos los cuadros de los niños del grito de mi hijo de madre que va a hacer la abuelita pero vamos a buscar esa llave hola yo quiero que en el video de hoy encontremos la llave y en el próximo video saber qué hacer con ella pero pues bueno vamos a ver pero este man no se va de aquí este man está protegiendo a su esposa bueno esperemos a que se vaya y ahí sí podemos podemos buscar la llave podemos ir a donde la abuelita pedirle el favor de ella donde está la llave a ver señora usted sabe dónde está la llave es que su esposo me quiere matar y pues no me gusta no grite tranquila tranquila ok mi amor me escondo porque si es ese man seguro que me mata bueno yo creo que me voy me voy de aquí me voy me voy de aquí y pues sigamos buscando la llave porque es que en serio que tengo unas ganas de encontrar la llave o sea tengo esa motivación sí pues para poder para poder hacerla pero yo sé que la vamos a encontrar a ver esto no hace más ruido ok ahí está el Jason Dios ahí está el Jason yo sé que no me va a encontrar vamos 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 en tu cara Jason tómala no ah bueno yo creo que aquí vamos a dejar este video si les gustó dale like que yo lo vea que yo lo aprecie ese like y si les gustó pues díganme que como se pasa este juego si ustedes reconocen el juego y saben que hay que hacer escríbanme en los comentarios que yo voy a seguir sus recomendaciones y si no les gustó el video díganme como puedo mejorar denme en consejos no solo me rechaden denme en consejos de como puedo mejorar el video y subir más gameplays como estos así que nos vemos en un video en el próximo video adiós y y ¡Gracias!